¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Uy! ¿Pero quién vemos por ahí? ¡Si es Pocoyo! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Voy a la playa! ¡Hola amiguitos! ¿A la playa? ¡Qué bien, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me la voy a pasar súper, súper bien! ¡Uy! ¿Pero no estará un poquito fría el agua? ¡No, no! ¡Yo la voy a probar! ¡Yo la voy a probar! ¡Y haré castiguitos! ¡Y jugaré con mi amigo Pato! ¡Mi amiga Eli! ¡Y mi amiga Nina! ¡Y también vendrá Lula! ¡Os apuntáis! ¡Venga, venga! ¡Vamos a pasar un día de playa súper, súper divertido! ¡Sí! ¡Mirad amiguitos! ¡Quién viene por ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es Lula! ¡Hola Lula! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Agua! ¡Hay agua! ¿Al agua? ¡No, no te pongas al agua! ¡Que te vas a ensuciar toda! ¡Sí, sí, sí! ¡Al agua, al agua! ¡Eh, Lula! ¡Espérate! ¡El juego la probamos juntos! ¿Vale? ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! ¡Qué lamentazo me ha dado, amiguitos! ¡Venga! ¡Vamos a jugar un ratito primero, Lula! ¡A ver! ¿Quién más hay por aquí? ¡Mirad, chicos! ¿Quién es? ¡Es nuestro amigo Pato! ¡Un tipo fenomenal! ¡Oh, Pato! ¿Qué tal? ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, Pocoyo! ¡Claro, claro! ¡Venga! ¿Vamos a hacer un super castillo? ¡Sí, sí! ¡Pero! ¿Quién trae las cosas para hacer el castillo? ¡La pala, el cubo, el rastrillo! ¡Es verdad! ¡Nos lo hemos dejado! ¡Chicos! ¿Pero cómo venís a la playa? ¿Y os dejáis las cositas para jugar en la playa? ¡Oh, no podremos hacer nada, Pato! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Qué triste! ¡Chicos! ¿Quién es? ¡Oh, amiguitos! ¡Mirad quién viene por ahí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hola! ¡Mirad lo que traigo! ¡Hola, Eli! ¡Mirad si ha traído cosas! ¡Oh, menos mal! ¡Eli ha traído un montón de cosas para jugar! ¡Sí, claro que sí! ¡Ya veréis! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Primero hago yo un castillo! ¡Eh, no! ¡Espera! ¡Que yo también quiero hacer un castillo! ¡No, no, no! ¡Primero yo, primero yo! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a hacer un montón de cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Primero rastrillaremos la arena! ¡Qué bien, chicos! ¡Venga, venga! ¡Vamos a rastrillar mucha arena! ¡Y luego, con la pala, la cogeremos y la pondremos al cubo! ¡Hola, qué bien! ¡Venga! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Venga, Pato, tú también! ¡A ver, a ver! ¡Cojo la pala! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Y ponemos arena en el cubito! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver, a ver! ¡Si hacemos un super castillo con nuestro cubito y con nuestra pala! ¡A ver, a ver! ¡A ver, lo ponemos así! ¡Venga, a ver ahora quién le da la vuelta! ¡Eli, ¿te atreves a darle la vuelta? ¡Eso, eso, Eli, te toca! ¡A ver! ¡Map! ¡Allá voy! ¡Una, dos y tres! ¡Bum! ¡Tachán! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡No, Lula! ¡No, Lula! ¡No lo destrozes, Lula! ¡Oh, lo ha destrozado, Lula! ¡Ya te vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué olas más grandes, chicos! Yo creo que no me voy a bañar. ¡Uy! ¡Mirad quién viene por aquí! ¡Lalala! ¡Es Nina! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Traigo una regadera! ¡Aló! ¡Qué bien! ¿Os atrevéis a llenarla de agua? ¡Uy! ¡No lo sé! Porque me parece que el agua estará muy fría. ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Pocoyo! ¡A llenarla! ¡A llenarla! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Vamos a llenar la regadera! ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a llenar la regadera de Nina! ¡A ver, Agüita! ¡Ven aquí! ¡A ver, a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Me parece que vienen unas olas muy grandes! ¿Qué puede hacer, Nina? ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Sí la podemos llenar! ¡Uy, uy, uy! ¡Que nos mojamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Nos estamos mojando! ¡Corre, aprovecha! ¡Llénala ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡La hemos llenado! ¡La hemos llenado, Pocoyo! ¡Uy, sí! ¡Pero también nos hemos mojado a los pies, Nina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mirad, mirad, chicos! ¡Hemos llenado la regadera! ¡Pero nos hemos mojado todos! ¡Jijijiji! ¡Uy, todos los pies mojados, Nina! ¡Ay, yo también! ¡Ay, bueno! ¡Por lo menos tenemos la regadera! ¡Chicos! ¡Tengo una idea mucho mejor! ¿Cuál, Eli? ¿Qué os parece si llenamos una piscina toda de agua? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, vamos allá! ¡Sí! ¡Mirad, chicos! ¡Tengo la super piscina! ¡La vamos a llenar de agua! ¡Uuuh! ¡Con agua calentita! ¡Así no nos constiparemos! ¡Jijiji! ¡Venga, chicos! ¡La última! ¡Y nos podemos bañar! ¡Uuuh! ¡Hala! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a probarla! ¡Voy a probarla! ¡Oh, esta sí que está buena! ¡Venga, que me tiro, chicos! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Espérame, Pocoyo! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Allá voy al agua, pato! ¡Nunca mejor dicho! ¡Jijiji! ¡Allá voy! ¡Upa! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Mirad quién viene! ¡Si es Lula! ¡Ay, a Lula cómo le gusta el agua! ¡Guau, guau! ¡Yupi! ¡Ey! ¡Puedo echar mi regadera! ¡Pues claro que sí, Nina! ¡Bien! ¡Uh! ¡Que os mojo, chicos! ¡Venga, que yo también me tiro! ¡Allá voy! ¡Oye, esperadme! ¡Cuidado, Eli, que tú eres muy grande! ¡Tirarás toda el agua! ¡Qué nombre, que no! ¡Ya veréis! ¡Una, dos y tres! ¡Yupi! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Estamos en una piscina de agua! ¡En la playa! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Que creo que va a venir una ola y se nos va a llevar! ¿Qué dices, Pocoyo? ¡Ay, ay, ay! ¡Me temo que sí! ¡Chicos! ¡Cogeros fuerte que nos vamos! ¡Aaah! ¡Uy, qué bien! ¡Nos lo pasamos en la playa! ¡Menudo día más chulo! ¡Qué bien! ¡Nos lo pasamos en la playa! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos! ¡Otra ola! ¡Saltito! ¡Salta Eli! ¡Salta Pocoyo! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Madre mía, qué ola! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hemos llegado a la orilla! ¡Bueno, bueno, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo os lo habéis pasado en la playa? ¡Súper bien! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tenemos que repetir, Pocoyo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué bien, amiguitos! ¡No lo hemos pasado! ¡Mirad a Lula! ¡Al final, Lula ha acabado mojadísima! ¡Au, au! ¡Uy, Lula, por favor, no me la metes tanto! ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, estoy todo mojado! ¡Voy a por una toalla! ¡Vale, Pato! ¿Y tú, Eli, qué tal? ¡Uy, súper bien, súper bien! ¡Ay, acá ha sido buena idea la de la piscina! ¡Sí, muy buena idea! Bueno, amiguitos, ¿habéis visto qué bien lo hemos pasado en la playa, eh? ¡Qué divertido! Espero que vosotros también os lo hayáis pasado súper, súper bien Seguro que os gusta ir a la playa, ¿verdad? ¿A que sí? A bañarse, a hacer castillos, jugar con la arena ¡Es súper divertido! Nosotros nos lo hemos pasado muy bien Nina, Pato, Lula y también Eli ¡Ay, qué bien cuando Eli ha venido con la piscina, ¿verdad? Y nos hemos subido todos a la piscina Y pum, al agua Y olas y más olas ¡Qué divertido, amiguitos! Espero que os lo hayáis pasado muy bien, muy bien Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy De Pocoyo en la playa Si es así, dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme que llevaba Nina Que quería que llenáramos de agua? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga A dejármelo en comentarios Que me encanta Y nos vemos en la próxima aventura ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!